El Rey Santiago El Rey, un Rey en una fiesta Buenas noches le dice el Rey Santiago a todos ustedes Esto es Chamomé señores Esto es Pastor Luno para todos Arriba son patas, arriba vamos En una fiesta criolla de destreza y coraje El jinete que se juega, sombra de un ponto salvaje Va a demostrar su valor y su condición de jinete Porque el troncillero al frente no lo quiere perdedor Entonces la paisanada presta toda su atención En esta hermosa reunión Así como lo de tallo La gente apuesta al jinete Y el troncillero al caballo En esa pocaía es de ustedes gente Arriba Arriba Tamisqui Arriba Loreto La gente de Balealanto de Barrancas Los amigos de Moilín Herrera Estamos Vamos A los amigos de Brea Pozo De Salavina Vamos A la vía Esa Y a Cuchirí Puerta Grande San Gregorio Esa Que fiesta señores Arriba Arriba Vamos Vamos Todos 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 La fiesta del Chabomeno Tamisqui Esa No hay bosta Que nadie Flote Arriba La cerveza El gran vuelo del Chabame 2009 Y las palmas Y las palmas Tamisqui Vamos señores Como las palmas Cuantas veces la nostalgia Me hace desandar este camino Ando vagando de nuevo Por senderos conocidos Recuerdo siempre el lugar En tierra Santa Pesina Donde llegué por trabajo Allá en tu pueblo La ciudad El grito de las mujeres también Esa Vamos con la vía A la chica de Buenos Aires Gloria Y toda su familia Bienvenido a Tamisqui El amigo Dolor Yaga Vamos Muy linda la vida La gente de Yacuchiri Hagan palmas Hagan palmas En toda la fiesta Hasta la grasa Se vende muy bien A la chica y para chonga Los amigos de Mailin La barra entera de Mailin Presente Le han dicho A tuelo Vamos a la vía Camila Saludos para ustedes Y bienvenido Un año más Al duelo Arriba que sigue la cola Al amigo Ya puremos 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 El santillagueño Vente no más Arriba Arriba todos Vamos 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 Esto es Chamos Mecinares Dejeza Los salitrosos Del boquerón Ahí está la barra Los changos De barranca Colocada Pero falta Graciela Moni Mariché Lo mismo Para ustedes Saludos Así me supe iniciar Transitando en los lugares Y nunca me voy a olvidar De aquellas escuelas rurales Para que 58 Para cara a los linares Estos fueron los lugares Los que me dieron crecer La ticto La chamajé Fue un éxito Cuidero Con un solo Mitrafero En aquellos Tiempos Empecé Opa Que no es un poco Ya te lo bajas Arriba 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 Vamos 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 Esta 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 Que sigue Que siga la pinta Vamos Cora 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 Que viva la Cora Tameski La gente La gente de Pergamino Había sido como para no invitarlo a Santiago a ustedes Llega carnaval Con que La gente de San Pedro Y Coronel Haga tu alma Pozo Mocito Y Barranco Vamos Digamos Sigamos Enganchando y complaciéndonos amigos Que siga la joda Que siga la fiesta Esto no se detiene Le damos hasta el amanecer Gente Mariano Y Susana De Buenos Aires De parte de su ahijado El negro de Yana Se están cortando mal Ajá 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 Un pacarito Como un pueblo Al monte De mi pago Él lo mereció La larga De este negra Cioso canto Solo llora Junto al canto Va nombrándolo A su amado No tiene un canto Que alegra Ni nada A su destino Llorar A su esposo Perdido Mientras Antes A ella Se espera Bueno Cuatro De engaños Escasos daños Los diecisiete Les tengo cumplido Vuela Vuela del nido La abuela Cuida Duerme tranquila Mi dulce niña Vuela Vuela Soñando Tener un día Como toda la vista Está perdida Esas que en la revista Le dan envidia A la semilla A la perdida Vuela, vuela Bien alto Tus ambiciones Señalarle a tu vida Las soluciones Dejar a la miseria De los rincones De hecho y cobijo Mis privaciones Arriba Arriba